¿Te imaginas jugar Minecraft en realidad virtual de una manera completamente nueva, utilizando solo tus movimientos, compatible con todo tipo de dispositivos de realidad virtual, incluyendo los headsets caseros que puedes hacer utilizando cartón y tu celular? Bienvenido, esto es PyCrafting. Hoy les traigo algo increíble, un mod casero que he creado usando Python, MediaPipe y OpenCV. Este mod te va a permitir controlar las acciones dentro del juego, como caminar, saltar, agacharse, nadar, todo gracias a la detención de movimientos. Y lo mejor de todo, lo he integrado con ViveCraft para que puedas disfrutarlo en realidad virtual, logrando una experiencia súper inmersiva. Así que si eres amante de Minecraft, la realidad virtual, o simplemente te apasiona la tecnología y la programación, quédate porque este video es para ti. Para lograr una experiencia súper inmersiva, sería bueno también que tuvieras integrado ViveCraft, que vendría siendo el mod definitivo para jugar Minecraft en realidad virtual. Te voy a estar dejando un link en la descripción donde vas a poder descargarlo y van a estar todas las instrucciones junto con el forum. Pero bueno, de todas formas, en caso de que tengas cualquier duda, puedes dejarla en los comentarios. Vale, una vez que tengas todo listo, vamos a pasar a lo que es el programa que estoy desarrollando en sí. Esta vendría siendo la segunda versión de un proyecto que ya inicié. Tengo un video ya en el canal, creo que es el primer video. Y básicamente ahora estoy integrando MediaPipe, que es una biblioteca de Google que facilita la detección y seguimiento de movimientos del cuerpo en tiempo real. La razón por la que elegí MediaPipe es por su capacidad para calibrar y detectar todo este tipo de movimientos de forma precisa. Lo que es esencial para asegurarnos es que el mod responda correctamente a las acciones mientras juega. En este caso lo voy a utilizar para detectar que el personaje, o sea, que el jugador no esté lejos de la cámara, o muy a la izquierda, o muy a la derecha, y los movimientos sean más exactos. Por otro lado, también estoy utilizando OpenCV, que es lo que se encarga de la detección a través de la cámara. Con OpenCV puede capturar tus movimientos, analizarlos, y luego enviar la señal a Micra. En este caso estoy detectando la diferencia de los movimientos mediante la diferencia de píxeles que hay, y esto nos va a permitir que acciones tan simples como caminar hacia adelante, agacharte o saltar, respondan a tu personaje. Entonces, en dependencia del área en que lo hagas, es que estoy ejecutando una tecla. Por ejemplo, si estoy ejecutando algún movimiento que esté por encima de un área, voy a ejecutar, por ejemplo, lo que sería el salto. En este caso queda bastante bien, porque podemos hacer distintos tipos de movimientos súper intuitivos a la hora de jugar, y lo va a detectar, lo va a interpretar sin problema. Por ejemplo, directamente el Minecraft utiliza la misma tecla para nadar, es decir, para ir hacia arriba, que para saltar. Lo que a la hora de jugar con este tipo de mod queda bastante bien, porque podemos hacer un movimiento muy intuitivo, como subir las manos, o simplemente ir saltando para nadar. Como puedes ver, aún no tengo desarrollado el tema este del crafteo y tal, pero ya estoy trabajando en varios programas para que al final todo se pueda hacer con las manos, es decir, podamos jugar totalmente, hacer acciones como minear, como craftear. Así que ya saben, si les gustó este video, quieren estar al tanto de las novedades de este proyecto, no olviden suscribirse y les voy a recomendar que continúen viendo más contenido del canal, ahí que van a poder encontrar videos de cómo crear su juego en su celular, hasta cómo hice Minecraft como si fuera un juego de los 80. Bye.